He descubierto una cosa terrorífica. Yo ya sabía que estamos viviendo la tercera guerra mundial desde hace ya mucho tiempo. Ucrania, Gaza, Líbano y muy pronto Taiwán son los escenarios de esta nueva guerra. He descubierto que esta tercera guerra mundial no se desarrolla solamente con armas, físicas, misiles, drones, sino también con magia. Esta imagen de los túneles de Gaza no son al azar, son símbolos mágicos para atacar a Israel. Son nombres de ángeles o demonios invocados, de químicos, de espíritus en esta lucha. Pero los guionistas contraatacaron. Y escribieron estos dos nombres en esos dispositivos, los beeper y en los walkie talkies, que explotaron todos al mismo tiempo. Estos fueron los símbolos que utilizaron. El primero para anular interferencias. Y el segundo para borrar el pasado. Hago un llamamiento a todos los magos del mundo para que dejen de hacer magia mala y que hagan magia buena para buscar la paz y no la guerra. El segundo para borrar el pasado. El segundo para borrar el pasado. El segundo para borrar el pasado. DEZFNI